Actividad 2 de genética mendeliana Una variedad tropical de pimiento, flores blancas, frutos grandes que son dominantes, flores amarillas y frutos pequeños que son recesivas O sea, B mayúscula, B minúscula, G mayúscula, G minúscula Nos dan las letras, con lo cual yo no hay que preocuparse, se utiliza la que nos dan Nos dicen que descendencia fenotípica se obtendrá de la F2 Se obtendrá de un cruzamiento, bueno, está mal redactado, pero se refiere a que F2 se obtendrá de un cruzamiento entre una planta de flor blanca y fruto grande O sea, blanca y fruto grande, como cigota nos dicen Blanca y grande Por una planta de flor amarilla y fruto pequeña Bien, evidentemente, esto es muy sencillo, la tercera área de Mendel O sea, estos dos parentales Nos sale una F1 doble heterocigota Que por cruzamiento entre individuos de este F1 Que van a tener cuatro tipos de gametos Según la tercera área de Mendel, los cuatro tipos de gametos tienen una frecuencia de un cuarto Y de aquí Haríamos la tabla de Punet Y nos saldrían las frecuencias 9 diecisisavos Que son Blancas grandes 3 diecisisavos Blancas pequeñas 3 diecisisavos Amarilla grande Y un diecisisavo Amarilla pequeña Bueno, yo no he hecho la tabla, pero la tabla hay que hacerla Es la misma tabla de siempre ¿Qué probabilidad existirá de obtener una planta diheterocigota A partir de plantas paternas de genotipos Estos que nos dan aquí? Vamos a ver Una doble heterocigota Con una simple heterocigota Vale Para obtener una planta diheterocigota A partir de aquí Aquí vamos a obtener Bueno, había que hacer la tabla Y buscar Vamos a tener una tabla de 4 por 2 La voy a hacer Bueno, nos dicen Planta diheterocigota Para que sea diheterocigota Puede ser este caso de aquí Que nos va a salir Este caso que nos sale aquí Y Ninguno más Bueno Por tanto Lo que vemos es que Vamos a tener Una frecuencia de 2 octavos Un cuarto Un cuarto Un cuarto Un cuarto Subtitulado